Los Guerreros del Sur anunciaron tres refuerzos para el siguiente torneo. Se trata del volante Luis Fernando Garrido, quien a partir de este momento se convierte en Guerrero del Sur. El hondureño tendrá su segunda etapa en el fútbol costaricense, luego de haber militado en Liga Deportiva Lajualense durante el 2018 y 2019. Juega como volante defensivo, tiene 33 años, pie derecho y una altura de 1.75 metros. Viene a reforzar el torneo de clausura 2024. También se anunció la incorporación del experimentado defensor Joaquín Aguirre Santellán, quien forma parte del club. El uruguayo cuenta con amplio recorrido y ha militado en clubes de su país, Colombia, y recientemente en Costa Rica con Cartaginés, Jicaral y Exporting Football Club. Juega como defensa central, tiene 32 años, es pie derecho y la altura de 1.78 metros. También le dieron la bienvenida al experimentado Kevin Fajardo Martínez, quien es defensor y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol del país. Ha estado en Santos, Cartaginés, Carmelita, Grecia, Jicaral, San Carlos y Sporting Football Club. Además tuvo un paso por el Cobán Imperial de Guatemala. Tiene 34 años, es defensa central, pie derecho y mide 1.87 metros. Tres nuevas incorporaciones y también se dio el anuncio de seis salidas importantes a los jugadores Juan Carlos García, Cristian Reyes, Cristian Zúñiga, Luis Estuart Pérez, Mauricio Núñez y Junior Delgado. Gracias. 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 Gracias.